Y nos vemos en la próxima, primero de hoy. Bueno, entonces, Laurita, ¿dónde está Laurita? Ahí está Laurita. Laurita, ¿qué les pareció su fiesta? Al final, gracias a Dios, lo logramos y se pudo realizar. No, la verdad me siento muy contenta, está especialmente. Siento especial. Ajá, como todas las personas que tenía que disfrutar este día al 100, porque es único y especial en la vida que no se vuelve a repetir. Y en verdad, no se vuelve a repetir, solo es una vez. ¿Una vez? ¿Está bien? Hace 15 años y pues... Dale, dale, dale. Me siento agradecida con Dios por todo lo que me ha dado. Y gracias a Laurita, a la plaza, a los escuchadores que me han apoyado a Laurita y a Laurita, a todos. El equipo también, muchísimas gracias. Y aparte, los escuchadores que ayudan a tomar mis fiestas. Así es. Y a todos y todos, muy especial, de verdad, muchísimas gracias a todos. Y no tengo palabras de la verdad para eso. Yo desde un principio no creí esta fiesta. Ajá. Y todos me preguntaban por qué. Y por qué era de verdad. Ajá, hasta hoy. Escuchen, escuchen, escuchen. Por primera vez, Laura va a decir por qué no quería una fiesta de 15 años. Mi abuela... Acérquese, Hernán, por favor. Mi abuela, la que estaba en la hora de Irlanda, ella sí me quería ver. Ella sí quería una fiesta y yo dije que sí. Y yo, que no me hice aquí, no iba a decir lo que iba a hacer. Entonces, ella se ponía a mar y ella decía que ella se quería ver con mi vestido. Y yo, que falleció. Entonces, de ahí, le digo que ya no quería una fiesta porque la que quería... Yo creí en mi abuela y no estaba moviendo. Y yo dije que ya no quería una fiesta. Ah, claro. Era más que... Entonces, era porque su abuela deseaba esta fiesta. O sea, una fiesta. Verla con su vestido. Ajá. Pero lamentablemente, un día, digo, un año antes, ella falleció. Entonces, usted dijo, no, si mi abuela no está, entonces, no quiero que yo esté mejor. Ajá, o sea, ahí. ¿Cómo que era? No creí, ok. Bueno, pero... Desde el cielo la está viendo ella. Ajá, entonces... Y va a estar muy orgulloso de usted porque se convirtió en una señorita muy... muy bonita, muy linda. Y, pues, llegó el día de sus 15 años y aquí está. Gracias a Dios. Vivita y sana. ¿Y ti coleando? Sí, te coleando. Y sí, te coleó. Y yo digo, pues, coleó. Yo me voy con yo. Coleó. Llegó a tu chambre. Ajá. La que ella bailaba aquí, con el chile y al corpón. Todo lo bien. ¿A veces? No, la que ella... ¿O quién? Huelga. Ah, con ustedes y paul le han abandonado. El pobre paul le han abandonado. Le quedaba... Y ya le dijo todo. No, le dijo. No, le dijo. O sea, ella bailando con el cana con Yelick y aquel paul le gustó. No. Ni se acotó del paul. Pobre paul. Ni siquiera le dijo, paul, vení, bailé. el mismo futuro de bueno entonces laurita muchas felicidades que dios le regale muchísimos años más de vida que se reponga de todo lo que lo que está pasando en estos días muchas cosas pero son especiales así es vaya entonces llegamos aquí con su fiesta y la persona levanten la mano quienes se van a quedar aquí en la sede si es que la idea es de que nos vamos a quedar pero no nos vamos a quedar aquí vamos a preparar todas las cosas vamos a levantar las mesas las sillas y todo lo que nos falta levantar y luego vamos a qué sé yo descansar una media hora y luego nos vamos para allá para allá 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 al bosque a hacer una noche una noche de ir a cocinar allá con los chumitores que se queden ir a cocinar si quieren irse a bañar allá los chorros irse a bañar allá está muy bonito todo eso así es de que el que se quede y quiera ir es bienvenido y el que no quiera ir pues ni modo no le podemos llevar la fuerza pero igual aquí los amigos si quieren quedarse un rato después irse más tarde igual son bienvenidos a quedarse un rato con nosotros a disfrutar y a seguir disfrutando a seguir acompañando a Laurita también eso ya es extra pues pero es para hacer un común convivio con los chumitores que nos visitan la verdad que hemos preparado allá el lugar para que esté bonito para que también puedan disfrutar ustedes cuando nos vienen a visitar así es de que muchísimas gracias a todos los que vinieron asistieron aquí a con sus compañeros que también nos dieron apoyar bastante con los ensayos con las decoraciones con muchas cosas muchas gracias a los chumitores como dijo Laura de que apoyaron ayudaron para que se realizara esta fiesta ahí estuvimos mencionando los nombres a la hora que vamos a partir el pastel así que muchísimas gracias a todos ellos por ese aporte por ese apoyo para Laurita esperamos que les haya gustado la fiesta rosa o fiesta quinceañera de Laurita Nari así es de que todo el que quiera acompañarnos o si se quiere ir más tarde pero quiere acompañarnos a ir allá a los chorros allí a pasarla bonito y a hacer una cena al estilo acampando de noche pues bienvenido sea y que sigamos disfrutando de este día tan especial así que muchísimas gracias a todos los que nos visitaron muchísimas gracias a todos los suscriptores que ayudaron para esta fiesta a todos los que adueñaron a Jake también con sus amigos que vinieron a regalarme ese bonito show a Héctor y su familia a a su G.I. con su esposo también que vinieron desde hace dos días a venir a ayudarnos a cocinar a la tía Eva a la tía S.G.L. que más que bueno a todos en general pero a alguien más que haya estado por aquí a alguien más que haya estado por aquí y todo esto bueno gracias ahí a camarada de Chapilandia de Guatemala que nos trajo esas bonitas luces miren miren y ya le da otro ya le da otro ambiente también aquí al 4K así que muchísimas gracias a Samoriarte S.B. que nos regaló esta no nos regaló pues pero pero si tenemos que pagarle porque la decoración pero está muy bonita en general a todos muchísimas gracias gracias a todos y lo mejor y esperamos es que a los subitorios que vean estos videos pues igual que les guste todo lo que se hizo y todo lo que se preparó ¿verdad? chivo gracias también a los no sé si a los que nos trajeron el quesito con la crema que ahorita mismo lo vamos a ir a comer allá riquísimas riquísimas preciertas allá la van a comer riquísimas preciertas vamos a ir a cortar sandillas en la noche a comerlas a partirlas recién cortadas riquísimas hola aquí ¿qué tal salieron? ala a mí sinceramente no sé a ver que yo dije que este a Alison venga por favor yo dije que ella iba a calificar así que a mí va a ser yo vamos a ver si ella dice que estuvo bien estuvo bien si ella dice necesita mejorar necesita mejorar si ella dice que estuvo mal estuvo mal yo le dije a Alison Alison usted me la va a calificar así que vamos a ver ¿cómo vio a mi niña? vale yo le voy a dar ok a mí no le gustó no le gustó no le gustó a que no a que no a que no a mí me encantó vaya miren saben saben la verdad la verdad que les hizo el parro a ustedes los trajes estaban bonitos cuando 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 pongamos las luces se miraban bien chivos son las rayitas blancas moviéndose la Abby no se miraba eso es la rayita blanca no estuvo estuvo bonito estuvo estuvo bien si si el esfuerzo no la calidad hola le gracias estuvo estuvo bonito la verdad que así que un chiquilaburra la bien bomba para la Abby no para todos porque la pero usted no es ahora vaya vaya como como es la porra chiquilaburra chiquilaburra bing bomba así como que hay con gajas la 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 rara la rara rara jajaja vaya la la chiquilaburra la la bing bomba chiquilaburra bing bomba a be a be la rara ra no pero no escuché no no escuché la pilaritas Ahora ustedes solas Las que salió el AVI Uno, dos, tres ¡Chique la burla de mi papá! ¡Chique la burla de mi papá! ¡AVI, AVI, AVI, AVI! ¡AVI, AVI, 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 AVI ¡Qué chile, qué chile, qué chile! ¡Qué chile! ¡Qué chile! ¡Qué chile, qué chile! ¡Hola! ¡Qué chile, qué chile! ¡Ay, no, mire! Ya que habló la Ivana, aquí nunca habla ¡Mire! ¡Ey, yo ando a cogerla como ha mejorado para el baile! ¡Qué chile, a ti lo aprendió! ¡Qué chile, a ti lo aprendió! ¡Qué chile, a ti lo aprendió! ¡AVI, me hace que gustas como la Sophie! ¡No! ¿Dónde está la Sophie? ¿Dónde está la chiquitina? A mí me hace que está como la chiquitina la Sophie ¡No! Que en el espejo te pones a bailar vos solita, no te rías ta hija ¡Ah, así aprendió la Sophie! Es que la Sophie antes era tiesa, tiesa para bailar y ahora que le pongas un twerking ¡Ah, pues de esperanza! Ah, no, no bailas bien Vos bailas bien Hasta esta bicha, la Marcela, vi que mejoró bastante Porque... O sea que al final, al final la ayudaron bastante para destrabar esas trabadas Porque vos también mejoraste Vos mala para bailar hija Tu hermana baila mejor que vos Sí, literal Sí, la verdad que sí No, la verdad que... No, sí, mejoró un montón la Giovanna No sé cómo, pero sí mejoró un montonazo Sí, la verdad que a mí nada O sea que vaya, sinceramente, sinceramente, ahora no se vio nadie Así, tiesa, tiesa mala para el baile No se vio Porque yo... Hasta la niña bien Ajá, hasta la... Hasta la... Hasta la cuarta Hasta la cuarta Sí, la... La Marcela que nunca ha bailado bien La Giovanna que no servía para el baile Los tiktok les ha levantado el baile esta bicha La... 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 La tiktok... ¿Ah? Mire, pero yo honestamente yo me quedaba con ganas de algo Ajá Es que lo bailaba usted Ah, allá como ya bailaba el churro Jajaja No, pero no bailaba el churro Vaya Entonces... Eh... Ajá Va a quedar igual Jajaja Vaya, entonces, muchísimas gracias de verdad Y en serio a todos Ustedes se van a quedar a la lisa Sí, vaya, entonces vamos allá también Sí Sí, vaya, chivo Ajá, ya voy a bailar en tiktok Vaya, entonces, muchísimas gracias a todos los que asistieron A todos los que ayudaron para esta fiesta A todos los que participaron A todos los que nos apoyaron A todos los que... Los que de alguna manera Hicieron posible esta fiesta para Laurita Y a todos los suscriptores que miran nuestros videos En Facebook y en Youtube Muchísimas gracias a los seguidores en Facebook Por cierto, por cierto, por cierto, por cierto En Facebook estamos bastante cerca de llegar a un millón de seguidores Un millón de seguidores en Facebook Así que muchísimas gracias a todos los que compartan nuestros videos y nos dan like Así que imagínense qué bonito va a ser cuando lleguemos a un millón en Facebook y tengamos más de un millón en Youtube Así que muchísimas gracias a todos los que sigan compartiendo nuestros videos Sigan lanzando like Tanto en Facebook como en Youtube Muchísimas gracias Con todo, con todo Compártelo con la novia y la novia Con todo Con todo Con todo Un abrazocito Ah, pero eso es en Instagram De like también Ah, ok, ok Bueno, entonces, muchísimas gracias Y nos despidimos con un gran regalo ¡Chau! Un abrazo früh Un abrazo Un abrazo Un abrazo